Tenemos apenas 11 días de confinamiento obligatorio, de cuarentena y en estos 11 días 12 mujeres perdieron la vida en el marco de femicidios. También se está pidiendo desde distintos sectores declarar la emergencia en torno a la violencia de género a la que son sometidas muchas mujeres que tienen que pasar estos días tan cerca de quienes finalmente resultan ser sus femicidas. Bueno, estamos por este tema en comunicación con Estela Díaz. Ella es Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires. Hola Estela, gracias por estar allí. Carla Rebello te saluda. Hola, ¿qué tal Carla? ¿Cómo estás? La verdad que muy preocupada por lo que está pasando, ¿no? Decimos 11 días de cuarentena y ya tenemos que lamentar 12 víctimas fatales. Sí, la verdad que nosotras estamos muy preocupadas y muy ocupadas también con este tema. Venimos diciéndolo hace tiempo y cuando además tanto el presidente de la nación como el gobernador asumen y crean los ministerios de las mujeres, Políticas de Género y Diversidad, estaban pensando en un cambio en general del enfoque, en el abordaje de todos los temas que tienen que ver con derechos e igualdad, pero especialmente como al tema de la violencia de género se le dan las respuestas que necesitan y la articulación de las políticas. Y bueno, nos encontró el proceso de la construcción de dispositivos integrales, de respuestas articuladas junto con esta pandemia, ¿no? Y bueno, estamos haciendo grandes esfuerzos en ese sentido y es muy importante la sensibilización, el decir las redes, los lugares para la atención y que también la propia comunidad funcione como mecanismo de prevención y de acompañamiento cuando hay violencia, respetando por supuesto el aislamiento social obligatorio. Bueno, en ese sentido, Estela, el Ministerio de Género está dando a conocer que a partir del primero de abril van a llevar adelante una acción que tiene que ver con el barbijo rojo, es una suerte de código, ¿no? Si vos nos pudieras explicar y ampliar un poco más que una mujer que está siendo víctima de violencia de género se acerque por ejemplo a una farmacia y pida un barbijo rojo, esto es una suerte de código para que hasta quienes están allí atendiendo la farmacia puedan denunciar que la mujer está siendo víctima de violencia de género. Sí, mira, es una iniciativa que está impulsando el Ministerio de las Mujeres de la Nación en una articulación con el Colegio de Farmacéuticos. Esta es una experiencia que por lo que he podido ver se estuvo llevando en Europa, en España, en Francia, bueno, todas las iniciativas creo que son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos la línea 144 que es nacional pero que atendemos en la provincia de Buenos Aires y además hay equipos de seguimiento y de casos críticos que hemos reforzado en estos días porque justamente lo que se quiere es hacer todo el acompañamiento para articular cuando se sale de la violencia. Y acá te diría, porque uno realmente ve con enorme dolor las noticias cuando se confirman estos felicidios, pero también te quiero decir que tanto los municipios como la provincia y como la Nación estamos articulando respuestas. Hay enorme cantidad de situaciones a donde se acompañan las mujeres, se asisten a la salida de la violencia, se toman dispositivos de emergencia y esto es muy importante, por eso es importante que se llame al 144, que se llame al 911 si es emergencia, pero también yo digo, bueno, el aislamiento ha demostrado, lo decía ayer el presidente, la enorme responsabilidad de la mayoría de argentinos y de argentinas. Entonces, en este caso, quienes sufren violencia, los vecinos, la amiga, la mamá, la hermana, la familia lo sabe. Que la llamen, que estén atentas, que se abran las alertas temprano, porque eso es muy importante para que se asista antes que lleguemos a lamentar lo fatal que es el domicilio. Estaba pensando, Estela, si el número también, obviamente, está habilitado para vecinos, y vos bien recién lo decías, ¿no? Porque en el marco de esta cuarentena que estamos llevando adelante, estamos mucho en casa y estamos mucho escuchando también a nuestros vecinos. Y me parece que están más cerca de quienes son finalmente y lamentablemente víctimas de violencia, los vecinos, que la propia familia de la víctima. Ese vecino que en el marco de este confinamiento, con poco ruido en las calles, escucha quizás una discusión, una palabra o hasta un golpe, la línea es el 144. La línea es el 144, si es una situación de emergencia es el 911, y es esto, es hacer señales, también ruido, ¿no? Como el ruido para decir que sabemos qué pasó, preguntar de un lado a otro, y si es una emergencia, esto me lo han preguntado estos días. Si la mujer tiene que salir un familiar de urgencia a denunciar a una comisaría, también en las comisarías les toman las denuncias. Se han habilitado página web y teléfono para esto, pero sabemos que eso puede ser cuando no se está corriendo riesgo de vida, cuando no hay una agresión en el momento. Ahora, si hay que salir de una agresión, que no se dude tampoco, porque eso también es proteger la vida. Así que eso nos parece muy importante. Y también te quiero decir algo, hay muchas redes solidarias que están funcionando, el Comité de Emergencia Social que está reforzando todo lo alimentario, además de todas las políticas en torno a recursos que se han puesto a disposición y que está implementando el Gobierno Nacional y de la provincia. Sabemos que las organizaciones sociales, que en las iglesias, son lugares a donde se está asistiendo con alimentos. Bueno, esos también tienen que ser lugares de alertas tempranas, de saber, miren, en tal casa hay tal situación, ahí vimos agresiones, hay niñas, hay niños, está pasando esto. Esas redes es importante que también funcionen. Las necesidades fundamentales, desde ya que son alimento, pero también es prevenirnos de la violencia, y ahí, digo, llamamos a los comités, nosotros estamos preparando algunos folletos de distribución para que también llegue con el alimento estos avisos a quienes están trabajando en las redes comunitarias, porque estas redes no se detuvieron y están haciendo una asistencia fundamental también. ¿Y cómo se actúa concretamente en un caso de violencia, Estela? Porque también yo pienso en las mujeres que están del otro lado y dicen, en este momento de cuarentena, ¿a dónde voy a ir? No puedo ir a la casa de un familiar porque supuestamente también estoy violando la cuarentena. ¿Cómo se le asiste en lo inmediato? Y esto se lo asiste desde los equipos de atención. Mira, nosotras lo estamos haciendo todo el tiempo y nos pasa todo ahora, porque muchos de los traslados son porque una crisis de violencia y una agresión creció más a la noche. Bueno, siempre además las personas muchas veces capaz que ya están, ya tuvieron denuncias previas, y los equipos que atienden en los municipios han articulado mucho con nosotras, nosotras con Nación también, por ejemplo, salidas de la violencia. Mujeres hemos hecho traslado estos días de la provincia de Buenos Aires a Córdoba, a San Juan, a otras provincias. Enseguida articulamos los alertas para que las dejen circular. En esto intervino el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad. Avisamos que esa persona se está trasladando porque la está llevando un coche porque se tiene que ir del lugar. Bueno, esto está funcionando y los equipos de atención lo están poniendo a funcionar. Me parece que es importante que también demos estos avisos, ¿no? De que hay que cuidarse, hay mecanismos, hay equipos de las áreas de género de los municipios, están las comisarías de las mujeres. Si no está cercana esa comisaría, está la comisaría común. Y enseguida articulan con nosotras, con los equipos que atendemos violencia, con fiscalías, con el Poder Judicial, con los juzgados que están atendiendo ahora, en este momento, que están como en azueto, pero siempre hay Poder Judicial que atiende de turno. Bueno, hay mucha más articulación. La verdad que quisiéramos que sea más, sabemos que falta, pero quiero decir que esto está puesto. Como el Estado está acompañando las situaciones alimentarias, las situaciones sociales, está enfrentando la pandemia. Bueno, esta pandemia, que es la violencia de género, que es una pandemia social, reconocida también hace años por la Organización Mundial de la Salud, estamos tratando de poniendo todos los esfuerzos. Ahora en la emergencia y para más largo plazo, seguramente estos dispositivos serán muchos más y con mucha más posibilidad de respuesta. Estela, muchísimas gracias por esta comunicación y por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias.